Y ganó Talleres y está en la punta del torneo junto al Granate. Sabía que Lanús había vencido a Independiente, el rojo no lo podía alcanzar, quedó detrás con 19. Por eso Talleres desde el minuto inicial fue a buscar el partido. Sin embargo, los goles llegaron en el complemento. Baloyes centro-atrás y la definición exacta. En este caso, de Fertoli, con este remate bajo, cruzado, el 1-0, hay un costadito, donde no llega el arquero. Quiere salir jugando Enzo Díaz, en Talleres. Shot, intercepta y define. Increíble esta jugada, 5 minutos más tarde, para el empate parcial. De Platense, Talleres no lo podía creer, pero tenía varias oportunidades más. Y en esta, concentro de Enzo Díaz, la definición de Aukey, para subirse a la punta del torneo. En otro de los partidos, Arsenal empató sin goles con Colón. Por eso Talleres respira tranquilo junto a Lanús en la punta del torneo.